La muestra podrá visitarse los lunes, miércoles y viernes de 9 a 14 horas. Colaboran la Delegación de Juventud que dirige el concejal David Ramos y la empresa Multimedia. Anteriormente esta exposición ha podido verse en el Espacio Joven del Alameda Alfonso XI. El pasado mes de junio se puso en marcha la exposición San Roque en Imágenes en la Sala de Exposiciones del Espacio Joven coincidiendo con el décimo aniversario de la creación de esta iniciativa en Internet. Recordó entonces David Ramos que se trata de una página que recrea la nostalgia a través de instantáneas de todas aquellas personas que han vivido en el municipio. Explicó que la pretensión de esta exposición es conectar a los jóvenes con la información y el conocimiento de cómo fue San Roque y de cómo ha ido cambiando y evolucionando. El autor de la exposición y creador de San Roque en Imágenes, Sergio Ruiz Valle, señaló que la muestra se realizó con motivo del décimo aniversario de este grupo de Facebook y explicó que recoge multitud de fotografías de San Roque enviadas a través de correos o mensajes. El enlace de San Roque en Imágenes se mantiene abierto. Quien decida participar a través del grupo de Facebook puede hacerlo clickeando en un enlace directo con el que enviar sus fotografías a través de WhatsApp. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.